Van a tener que ser muy cuidadosos, no sé cómo van a ser para trasladarla, no va a ser fácil. La estatua de Juana Zurduy se inauguró en este mismo lugar una noche de 2015 con mucha pompa durante el entonces gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Aquí conocemos el monumento a Juana Zurduy. La idea principal era remover de este lugar la estatua de Colón que sigue arrumbada frente al Aeroparque y poner aquí una estatua de Juana Zurduy, un símbolo indiscutido de las luchas independentistas. Sin embargo, aún no han pasado dos años y la estatua no está bien y tampoco se va a quedar acá. Lo increíble es que es una escultura que tiene dos años y ya tiene que ser restaurada. El problema es que esta escultura estuvo mal diseñada de entrada. Está hecho con distintos tipos de metal o distintos tipos de bronce. Hay partes que están de fundición, otras son con simplemente chapas dobladas que van haciendo la forma. Todas las esculturas se hacen de bronce que tengan el mismo grosor, cosa que cuando salen de la fundición el frío no las parta. Es decir, hay un enfriamiento distinto. En este caso tiene distintos grosores. Eso cuando fue cediendo con el tiempo, una viga que tenía dentro para soportar le salió por el hombro, la rompió. La estatua fue regalada, obsequiada a la República Argentina por parte de la República de Bolivia. Se calcula que costó construir esto más o menos un millón de dólares. El artista fue Andrés Cerneri. Y sin embargo, a pesar de todo, alguna falla hubo en la construcción porque empezaron a aparecer grietas y fallas. Esto amerita que no solamente va a ser removida por otros motivos, sino que antes tienen que llevarla a los bosques de Palermo, donde el gobierno de la ciudad tiene un centro de restauración de estatuas para arreglarla. Y recién entonces poder llevarla frente al CSK. ¿Es fácil mover una cosa como esta? No, es bastante difícil. No sería extraño que si lo quieren levantar de arriba se rompa o se desarme un poco. ¿Puede llegar a costar mover una estatua como esta? Mucho dinero, mucho dinero. Yo calculo que debe ser una cosa de arriba de entre 50 y 100 mil dólares fácil. Solamente moverla, pero si hay que restaurarla y demás, puede ser bastante más. Y además no existe en la Argentina empresas que tengan realmente experiencia en mover este tipo de cosas de semejante tamaño. Uno de los argumentos que da el gobierno es que necesitan este lugar para ampliar el Paseo del Bajo. También está la versión de que acá van a traer el helipuerto de la Casa Rosada, que ahora está más lejos. Como sea, después de restaurarla en Palermo, la van a volver a mover a Juana Zurduy hasta la plaza frente al CSK, donde quedará, se supone que definitivamente. Y queda flotando una pregunta. ¿Realmente es necesario volver a gastar plata en traslado de monumentos?